Hola a todos, bienvenidos un bien más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy os traigo un weekly de estos. Hoy el lunes acabo de terminar el clip de la semana temática y bueno pues os cuento qué es lo que quiero leer esta semana. Aparte de las listuras conjuntas que ahora os cuento porque no se me he dejado la billeta. En la semana temática me quedo, estaban leyendo Highlanders Captive, que es como la cautiva, la presión de las Highlanders más, que llevo un 20 y tanto por ciento, un 31% de los libros. Yo creo que este me lo acabo obviamente esta semana. Y luego tengo menos listuras conjuntas que la semana pasada. Tengo la de mi hermana son, el lago salvaje, el beca, en busca de esta sonda que acaba esta semana. Así que probablemente me la lea hoy, le haga lo mágico, el último graduado, la bruja de ayer y el mañana, me hice dos y le gano los huesos. Que esa no lo sé. Yo he optado por lo siguiente. Voy a tenerme el regalo de los huesos y a todo el mundo. Puede que lo que haga es, me voy a mirar a ver cuáles son las que acaban la semana que viene y así me voy a borrar. Y luego del resto de los tubos las tengo por ahí perdidas. Quiero hacerme la princesa de invierno, Goin Solo, One of Cases Next, el destino del Timberlind, Midnight Star y el número de Cherry Chicken Wasp. Me dará tiempo, no lo sufriré. A ver, yo espero que sí, por lo menos hacer una mitad de lo que hay aquí. Vengo muy motivado porque la semana pasada con la semana matemática hice un montón. Entonces vamos con el listo maldito. ¿Qué pasa? Que no sé si voy a mantener el ritmo. Así que eso. Luego os enseño lo que me llevo, que todavía estoy esperando otra palabra, el de la casa del libro, pero yo creo que hasta de 21 me lo voy a traer un vídeo en un nuevo día. Pero bueno, también pasó lo mismo, la semana pasada, la otra vez que pedí, que supuestamente faltaba uno y me lo trajeron como que una semana épica antes de que fuera a venir. Porque pedí el pedido, me acabando de entregarme todo lo que sí había antes y el otro no está. Y dije, mira, no, para que venga dos veces, viene uno y ya no está. O sea que no me corré prisa. Y no sé. Así que bueno, ya os contaré. Voy a seguir haciendo cosas. Y ya... Ya voy. ¡Hola! Bueno, pues hoy es miércoles. No sé ni siquiera para qué estoy haciendo este update porque he hecho literalmente menos mil. He estado liado haciendo muchas cosas... Bueno, he estado liado. He estado liada haciendo muchas cosas. Si escucháis ruido es que tengo un vecino noble desde hace como una semana y me cansa. Y eso que hace malo y supuestamente... Tiene que acabar esto. Me tengo que hacer las uñas. Lo sé. Son un desastre. Pero bueno, literalmente eso. No he hecho casi nada. He estado... Bueno, en realidad sí he estado haciendo cosas. He estado estudiando para las oposiciones. Obviamente, como este tema es de presupuesto y tal, estoy un poco agobiada. Me he comprado libros que ahora os enseño porque están por ahí. Aunque os lo enseñé en el vídeo de la semana temática porque me llegaron al otro día. He estado leyendo algo de el de Highlanders Captive, que ahora me está gustando algo más, pero no son para mí los libros. Llevo el 67%. Tengo una gran duda de si seguir con esta saga o si dejarla, la verdad. Luego tuve un problema con Kinder Unlimited porque resulta que yo por hacerme con el dispositivo que me daban tres meses. Me han cobrado ya este mes y se lo he dicho. Entonces, una de estas. Y he estado jugando a los Sims a las décadas que ya ha sido la primera guerra mundial. Me falta un día nada más de guerra. Me quedan los últimos por enviar. Y el primer día se murió uno. El segundo día se murió otro. Y digo yo, menuda puta mierda, que se me está muriendo nada más una persona en cada batalla y llevo como diez. El tercer día se murieron seis personas. Yo estaba en plan, no puede ser verdad esto. O sea, por favor. Estaba yo contándose a mi amiga y en plan, Dios, se ha muerto uno y ahora otro y ahora otro. ¿Y qué cabecina es esta? Seis. Y había mandado a diez. O sea, joder, de verdad. Y se me murieron algunos que me jodieron mucho, la verdad. Otros no tanto, pero unos sí. Y bueno, pues he estado haciendo el tibial de noviembre porque tampoco voy a hacer parches este mes. Luego también he estado... Ay, por Dios, de verdad. Tengo la cara muchísimo más seca. Me va a bajar la regla. Tengo la cara muchísimo más seca ahora en este nuevo ciclo del tratamiento de las pastillas. He estado haciendo el Reading Journal de 2023, ya configurándolo y tal, poniendo, viendo a ver lo que quería poner y tal. Y eso. De momento creo que... Ya está. Voy a dejarle unas cuantas de páginas. No me voy a meter a hacer enero ni nada de eso y a rellenar algunas cosas. Algunas cosas sí que las quiero rellenar, pero otras no porque obviamente estamos a 16 de noviembre. Para enero queda mucho y en diciembre suelen empezar a salir gente con retos ya para 2023 y tal. Entonces lo mismo me apunto a alguno más y tal. Así que hoy mi planning es leer. Leer, literalmente. Me quiero terminar el del Highlanders Captive. También me he estado viendo el amor-confianza que, madre mía, o sea... Cada año se superan más. Tengo miedo. Y me he visto Masterchef, que ya es la semifinal la semana que viene. El debate de las tentaciones que ha ido Mario y Tania y hemos visto más de... Ya mañana es la patada voladora. Llevo dos meses con la puñetera patada voladora que yo quería que fuera ya. Me he visto... Me he empezado la segunda temporada ya de Los patos somos los mejores. Que es la serie de las películas estas de hockey sobre hielo de los patos. Que esta segunda temporada me está gustando mucho. Pero quiero matar a gente. Y todavía me quedan tres capítulos para terminar la temporada. ¿Por qué no los ponen? Porque ya estoy al día. ¿Qué más, María Ángeles? ¿Qué más? Me he vuelto a empezar sin identidad. No sé. Es que he estado haciendo muchas cosas menos leer. Literalmente. Así que hoy quiero terminarme el libro ese de Highlanders Captive. Leer lecturas conjuntas. Porque se me van a empezar a acumular. Y vamos mal. Porque no he leído ninguna. Y me quiero leer En busca de Cassandra, que sería la última tanda. Y probablemente me termine el legado mágico, que son dos tandas. Porque se acaba la semana que viene. No sé. Ya me iré cuadrando y viendo. Y ahora os voy a enseñar los libros. Además, me voy a comprar un teclado nuevo. Porque el teclado este que yo me había comprado para el ordenador era este. La tecla de mayúsculas me perturba. Porque a veces no se presiona bien. Entonces, es un rollo. Y no sé. En plan, lo estaba usando. Y mira, a ver. Me resulta muy duro. Y yo me creía que eso iba a ser algo que iba a cambiar con el tiempo. En plan, de que con el uso iba a ir esto como volviéndose más blandito. Y era algo que mi hermana también pensaba. Entonces... Resulta que no. Esto está igual de duro que el primer día. Y le doy bastante tute. Así que, he decidido comprarme otro teclado. Y este lo tendré como, en plan, por si acaso. Y bueno, ahora los libros. Dreams of Gods and Monsters. Que es la tercera parte de la trilogía de Hija de un muy hueso de Lainey Taylor. Yo tengo los otros libros con estas portadas. Uno está guardado y el otro está por ahí. Pero bueno, ya tengo la trilogía. Me quiero releer el primero y el segundo. Y empezar con el tercero. Que es el único que me queda sin leer. Así que... Eso. Yo voy a leerlos. Y ya os contaré. Porque me veréis leerlos. No sé si hacer un... Un reading blog solamente de la trilogía. Aunque no lo sé, la verdad. Porque tengo planes para 2023 que ya os contaré. Porque creo que va a ser la mejor forma de organizarme la vida para hacer todo lo que quiero hacer. Porque ya sabéis vosotros que yo soy un poco cabraloca. En ese sentido. Entonces tengo muchos planes que ya lo veréis. porque os lo pienso contar. Y... Y eso. Así que... Porque además quiero grabar varios vídeos para ir subiéndolos en diciembre. Y... Que no tengan específicamente que ver... Es que tengo un montón de cosas que... Que tengo, ¿no? Imaginais las de cosas que tengo grabadas. Y las de cosas que os tengo que contar. Pero bueno. Y os quiero contar en base a mis retos de 2023 y cosas de esas. Así que eso. Está aquí. Mmm... El tercero. Y ahora es lo mejor. Yo dije que me iban a regalar mi hermana el año pasado el box set de Brandon Sanderson de la trilogía de Nacidos de la Bruma. Ese box set nunca llegó. Eh... Mi hermana lo había pedido por otro sitio que no era Amazon para comprármelo. Ese sitio... No mandó nunca el libro. O lo mandó y se perdió. O sea, el box set. Mi hermana lo volvió a pedir. Le dijo, mira, a ver. Que no ha venido. No me lo devuelves. No me devuelves el dinero porque quiero el box set. Mándamelo otra vez. Ya lo estáis viendo. Está aquí. Os contaré la historia. Entonces... Seguía. Que nada. Seguía sin venir. Y como que ya la tercera vez que lo pidió mi hermana. O la tercera o la cuarta, no sé. Dijo mi hermana, mira, devuelveme el dinero. Paso. Entonces mi hermana quería que fuera una sorpresa cuando llegara a casa. Entonces... Dijo, bueno, ya lo pediré. Ya lo pediré. Ya lo pediré. A esto llega mi cumpleaños. Y le digo, el box set. Y mi hermana lo pidió a otro sitio que tampoco yo. Entonces, luego... Cuando empezó otra vez la tontería esta... Pidió la devolución del dinero. ¿Qué pasa? Que... Me pasó lo del ordenador. Y empecé a montarlo. Y mi hermana me dijo, no te preocupes que yo te regalo la pantalla. Porque la pantalla, si más o menos, hacía cálculos de lo que me iba a regalar por mi cumpleaños y por navidad del año pasado. Y de esta, más o menos daba lo de la pantalla. Entonces dije, mira, ya está. Y te lo quitas del medio. Entonces, yo dije, me voy a quedar sin el box set de Nacido de la Bruma. Y lo quiero. Lo quiero. Porque tengo aquí los dos primeros. O sea, tengo aquí el actriz y Arcanum ilimitado. Yo necesitaba seguir con esto en físico. ¿Qué pasa? Que me metí en Amazon. Y... Me metí en Amazon. Y vi que había bajado de precio. A menos de 20 euros. Y yo... María Ángeles. Cópratelo. Cópratelo. Estoy en las dos cuentas. En la mía. Personal. Y en la del libro. Que viene perfecto, la verdad. No viene... Viene aquí un poquito tocado, pero no sé... A ver, que lleva desde el sábado de mi casa. Que puede haberlo pegado de una hostia sin darme cuenta. Pero está aquí todo. Los tres. Mirad. El total. Total. Está súper bien la cajita, la verdad. Y... A ver. Yo me compré dos boxes. Porque yo ya me había leído el primero. Y el segundo. Creo recordar también que lo leí. El primero me lo he leído dos veces. El segundo una. Y... Y me gustaron mucho. Así que digo yo... Bueno. Ya sabéis también que... Yo no me aventuro a hacer estas cosas. A no ser que esté completamente segura. Y como me gustó tanto, tanto, tanto... La relectura de Lantris. Ahora no me digas que no puedo sacar. Aquí está el Imperio Final. Que es el primero. El... Eh... The World of Ascension. Que es el esposo de la ascensión. Y este. Que es el héroe de la serie. La verdad es que... Son tochitos. Me lo he esperado algo. Incluso más tochitos. Pero bueno. Voy a colocarlos ahora todo bien. Y bueno. Que esto ya no lo voy a tocar hasta 2023 probablemente. Así que bueno. Os dejo. Que tengo que... A ver si empiezo a grabar el... 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 No. El tibiar de Diciembre. Y ya. Hola. Bueno. Pues es domingo. Supuestamente sería último día del Weekly Rating Vlog. Pero voy a hacerlo de dos semanas. ¿Por qué? Porque durante toda esta semana no he subido vídeo. Porque he estado bastante liada con bastantes cosas. Con las opos y otras cosas que estoy haciendo. Organizándome para 2023. En... Curro. Y que la verdad es que no tenía muchas ganas. Porque no me daba tiempo y tal. Entonces como que... Este también he grabado para el canal. Y eso. Entonces no me ha dado tiempo a editar. Cosa que voy a intentar hacer dentro de un rato. Por lo menos dejarme la semana temática editada. Ya hace frío. Llevamos unos días haciendo bastante frío. Ahora mismo tengo algo de calor. Así que creo que me la voy a quitar. Pero es una manta... Manta... Una... Manta... A ver. Es una bata manta de Pikachu. Mirad. O sea. Yo ahora soy Pikachu. Maravillosa. Es del Primark. Eh... Costó un huevo de dinero. Porque para esto... Yo... O sea. Yo lo vi un poco caro. Pero es que la verdad... Es muy calientita. Yo la primera vez que me lo puse... Me lo puse con esto. Y... Eh... Tenía un calor. Pero bueno. Ya... Con esto... Ahora mismo estoy... Que tengo un poco de calor. Pero bueno. Me lo voy a dejar ya para todo el vídeo. Y luego ya me lo quito. Eh... Os voy a contar... Eh... Cómo ha ido la semana. Porque yo ya tengo clarísimo. Creo que ya he leído hoy. No sé si me dará tiempo a... Terminar algún libro. Os cuento que... Eh... Me terminé el de... Eh... Going Solo. Que está aquí. ¿Dónde estás? Going Solo. De Roald Dahl. Es... Una autobiografía. Y... Bueno... Autobiografía. A ver... Que también igual que este. Estos dos se complementan. ¿Vale? Porque este habla sobre... Que os lo conté en otro vídeo. Este es como la parte más de la infancia de Roald Dahl. Mezclado con algunas cosillas. Y este es como justo después de este. Cuando ya es algo más adulto. Que se va a unas colonias en África. Y... Y bueno, está bastante bien. También le he puesto cuatro estrellas. Pero me ha gustado algo menos. Porque... No sé. Es como que... Mmm... 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 El tema de las cartas, por ejemplo. No me ha terminado de convencer. No sé. Ha habido cositas que... Prefiero este. La verdad. Luego... Eh... ¿Qué más me he leído? Creo que os conté que me terminé Highlanders Captive. Pero voy a seguir con la saga. ¿Por qué? Porque... A ver. El libro no me ha terminado de convencer. Luego es verdad que remonto un poquillo y tal. Y me parece algo más interesante. Pero... Había un extracto del segundo libro. En el segundo libro... Resulta que es... Uno de 2020. Un hombre. Que viaja al pasado. Y... Se enamora de una del pasado. Y me ha parecido muy interesante. Porque todos los Highlanders. De los que yo he escuchado. O viajes en el tiempo. Son... Ella... Viajando al pasado. Y que ahora sea él el que viaja al pasado. Pues me parece muy curioso. Luego... También me leí el mundo de Cherry Chick en Whatsapp. Que... Le he dado tres estrellas. Porque... Creo que no me ha traído nada... Nada relevante para el mundo. O sea... Yo me creía que iba a tener cierta relevancia en algún punto de algo. Y no. Es simplemente conocer más a los personajes. Y muy entrecomillado. Porque es como... Tienen conversaciones a veces muy chorras. Mmm... A través de Whatsapp. Los diferentes grupos de Whatsapp que hay en el grupo. En las familias y tal. En sí... A ver... Me he entretenido. Ha estado muy bien reencontrarme con los personajes. Me han dado ganas de volver a empezar todo el mundo de Cherry Chick. Y... Está todo en Kingdom Unlimited. En digital estoy leyendo... Eh... Alguien es el siguiente. Voy por el 33% creo que era cuando... Antes de venirme a hacer cosas. O sea, después de comer. 34%. Me quedan tres horas de libro. Justas. A ver... Eh... Creo que este libro... Estaba un poco sacado de la manga. Porque a mí el de... Alguien está mintiendo. Me ha gustado bastante. Es... Pues... Eh... Un poco previsible. La verdad. Pero es que aquí... Está cayendo en ciertos tópicos. Y en ciertos clichés. Que está repitiendo los del primer libro. Que digo yo... Vale... Eh... Eh... Tú estás estirando el chicle de alguien que está mintiendo. Porque que me traigan luego también. Encima me ha acordado. Digo yo... Coño que hay un tercer libro. Que se publica el año que viene. Qué narices... Qué necesidad hay. Es que me está entreteniendo pero... Porque... Son muy rápidos de leer. Muy ágiles y tal. Pero... Ufff... Es que... Mmm... Lo veo un poco... Estirar el chicle por estirarlo. No sé... A ver... Sé que hay una película. O sea... Una película. No una serie. Sobre... Alguien está mintiendo. Que se la vi mi hermana. Y me dijo... Buah... Hay una serie... Que... Más o menos me ha gustado. De thriller así... Juvenil. Y yo... Esa alguien está mintiendo, ¿no? Y me dice... Sí... Y le digo... ¿Sabes qué? Yo me he leído el libro. ¿Y a qué acaba? Sí... Y le conté todo lo que había. Y me dijo... Sí... Entonces... Hay una segunda temporada. No sé si estará basada en este libro. Puede ser. Probablemente. No lo sé. Pero bueno... Mi intención es cuando termine este libro lo mismo me veo la primera y la segunda temporada. No lo sé. Y ahora... La princesa de invierno. El tocho este. Llevo 279 páginas. Voy para el capítulo 33 para empezarlo. A ver... Hay puntos de vista del libro que me parecen muy interesantes. Y otros que todavía no tengo ni idea de qué hacen aquí. Es Paula Gallego. Escribe muy bien y muy fluido. Pero este libro se me está quedando un poco corto. No sé si es que ya mi mente lo compara con el otro de fantasía que tiene ella. Que es... Una tormenta de cenizas. Creo que era... No. Una tormenta... No. ¿Cómo se llamaba el primero? Una tormenta de fuego. Eh... Y ese... A estas alturas... Yo estaba muchísimo más picada. Muchísimo más enganchada. Me estaba llamando muchísimo más la atención. Que este... Este es un torneo entre varias personas. A muerte. Es como un poco... Y yo no me he visto ni me... O sea, me he visto los Juegos del Hambre. Pero no me he leído los libros. Parece un poco... Juegos del Hambre mezclado con los torneos medievales antiguos. Una cosa así. Y... Que hay como mucho trasfondo detrás luego de historias de... La edición es muy bonita. Mmm... Pero... No sé si tampoco ayuda. Y tengo... Lo de los personajes aquí marcados. Para mirarlos. Pero hay muchísimos personajes. Mmm... Y no sé si también la edición... Las ediciones de Kiwi son demasiado básicas. Yo creo que ya... Hay... Por ejemplo... Eh... Kiwi creo que es muchísimo más conocida. Que... Por ejemplo... Munix. Y para mí Munix tiene mejores... Eh... Está mejor enmaquetado el libro. Y... Tiene más detalles. No que... Este libro vale 20 euros. Y literalmente... Eh... Tiene esto de especial. Esto porque vino firmado en los mil planetas. Esto. 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 La listita de personajes. Y esto. O sea... Mmm... No sé si es que también... Como que influye todo. Os tengo que contar lo de Kiwi. Lo tengo grabado. Adjetivo. De esta semana que entra. La verdad es que no lo he apuntado. Pero bueno. Tengo las tandas de lecturas conjuntas. Eh... Vale. Tengo que leer la tanda de la hermana Sol. Que lo tengo aquí. Que llevamos dos tanditas. Esta sería la tercera. Y es 145 páginas. Luego... La tanda del lado salvaje. Y la de Rebeca. Que el lado salvaje me está decepcionando un poquito. Y Rebeca me está sorprendiendo bastante. Luego... Menos mal que la semana pasada. O sea... Esta semana. Acabé... Eh... Legado mágico. Pero se acabaría esta semana. Pero yo ya me leí la tanda. Porque sí. Eh... Luego... El último graduado. La tanda de esta semana. Que me está decepcionando también. Las brujas del año y del mañana. Que me está gustando bastante. La primera parte de... La saga esta de Maisie Dobs. Luego... La de Legado en los huesos. Se va a atrasar seguro. Porque he sido yo la única que ha leído. Y probablemente... Digan de atrasar. Obviamente. No llego, no llego, no llego. Pues mira. Yo lo que voy a hacer es... Mira. Atrasad. Si os da la gana. Y me voy a coger y me voy a leer la tanda. O sea... Me voy a leer la tanda. No solo la tanda. Si... Es que creo que me voy a acabar el libro. Porque... Eh... Yo no me quiero dejar este libro para 2023. Lo siento. Pero no. O sea... Este que estamos yendo. Al ritmo que estamos yendo. Sinceramente... Una semana... Eh... Se lee... La otra... O sea... Una semana se lee. Y se comenta esta semana. La semana siguiente... No se comenta. Porque la gente no lee. Luego a la siguiente... Es como que vamos yendo. Una sí, una no. Una sí, una no. Una sí, una no. Y un libro de thriller. A mí una sí, una no. Una sí, una no. Pues la verdad que quieres que te diga. Me está empezando a tocar un poco la nariz. Luego hierro. Que lo tengo por algún lado. Que está pasando algo parecido. Que está pasando algo parecido. Que estamos... Básicamente estoy comentando... O sea... Estoy leyendo yo sola. Y... Y bueno. A ver. Es que leyendo yo sola. Y que el resto no haya leído. Pues mira. Se atrasa. Si vamos atrasando esta... No vamos a terminar la saga antes de acabar el año. Que era como uno de los objetivos. Entonces... Lo más seguro que esta también. Llegado a un punto. Me... Me lo termine de leer el libro. Y ya está. Y me quedaría una saga menos que terminar. Y luego está Kingdom of the Cursed. Que es el... La segunda parte del Ruino de los Malditos. Que yo creo que la han puesto los siete círculos del infierno. O algo así. Y eso serían lecturas conjuntas. Luego... Depende. Eh... Yo creo que esta noche me puedo terminar el de... One of us is next. Entonces... Si me termino ese... Empezaría el destino del Tirling. A ver... Y también... Me quiero terminar... Este. Pero creo que este lo terminaré a lo largo de la semana que viene. ¿Qué pasa? Que la semana que viene se me ha complicado un poco bastante. Tengo que ir al médico el lunes. Tengo que hacerme un análisis el miércoles. Mi tutora del TFM me ha dicho de quedar el miércoles después de... No sé cuánto tiempo... Ignorando. Este segurísimo que va a ir a la semana que viene. Porque yo no me voy a leer esta tarde. Con las cosas que tengo que hacer. Eh... Más de trescientas páginas. No puedo. Si no... Si me dedicara solamente a leer, pues sí. Pero... No. Porque además ya es... Las cinco y media de la tarde. Entonces... Tengo estos dos por lo menos. Luego... Está ahí... Que me lo quiero también leer porque es la última parte ya de una trilogía. Es de la estrella de la medianoche. Que lo tengo ahí. No lo he sacado todavía de la pila en la que está encima. Ese me lo quiero leer. Y... El... Destino del Tirling. Que os lo he dicho. Que si termino ese, me leo... Eh... El de... Mañana azul, creo que lo vería demasiado arriesgado. El meterme a leerlo. Mmm... No sé. Yo creo que eso es algo ya que va a ir bien. Pero seguro... Esos. Y ahora... La verdad, estoy haciendo un update que puedo hacer un vídeo tranquilamente con esto. A ver... Este va a ser mi Reading Journal de 2023. Mmm... Lo voy a contar en un vídeo aparte, pero ya os lo voy a contar aquí. Eh... No sé si habéis estado viendo por un casual... Mmm... Los vídeos últimamente. Que es que como que he estado siendo más... Mmm... Vaga, probablemente sea la palabra. Mmm... Yo me lo he notado como que he dado prioridad a algunas cosas y otras no me está dado tiempo a terminarlas. ¿Qué pasa? Que durante mucho tiempo he estado pensando que el problema soy yo. En plan de que... Si antes he podido con todo... Ahora tengo que seguir pudiendo. Pero... La realidad es bien distinta. Entonces... Eh... Una de las cosas que quiero cambiar es esto. El Reading Journal. ¿Por qué? Porque he visto que ahora mismo como estoy de ajetreada y de hacer cosas... Eh... Se me olvidan muchas cosas. Y... Una de ellas es poner al día, básicamente, todos los días, el Reading Journal. Que es tema de páginas leídas, tema de... Eh... Cómo voy... Eh... Con sagas y tal. Eh... Un cuadro. Si a eso le sumamos, que yo empecé muy bien imprimiendo todas las... Las portadas de los libros que me había leído ese mes, poniéndolas, poniéndolas las puntuaciones, patatín, patatán... Os lo voy a enseñar porque lo tengo de... De trípode ahora mismo. Y lo voy a cambiar y voy a poner otra cosa. Vale, ahora me voy más baja, pero es porque he quitado eso. Bueno, este es el Reading Journal de 2022. Yo empecé como... Muy bien, vamos a ir a enero. A enero, que es maravilloso. Enero y febrero... Fantasía pura. Mmm... Empecé como... Así... En plan... Decorándolo. Poniendo así todo bonito. Controlando en las páginas. Esto... Se me olvida siempre rellenarlo en todas y dije... Buah, más adelante lo hago. Así... Esto... Bueno, esto es como en plan... Esto se puede ver aquí claramente la decadencia de portada. Este ya es un sinónimo de... Un sinónimo. Una prueba... De que a partir de aquí se fue toda la mierda. El febrero... Con sus cositas... Lo mismo. Sus portaditas... Marcio igual... Ahí... Ahí... Con sus cosas... Con sus cosas... Con sus portaditas... Abril... Ya creo que en abril ya no hay portaditas... Mira, ya no hay... ¿Ves? Ya no hay libros aquí... Y... Empieza aquí... Y ya no hay más... Así todo el rato... Todo el rato... Mmm... Pero es que ya... Eh... Así... Y los dejo en blanco siempre porque digo... Buah, tendré tiempo a hacerlo... Hasta que he llegado a este nivel... Por ejemplo en noviembre... Lo de las páginas... Olvidaros... O sea... Llevo sin hacer las páginas... Todo el verano prácticamente... O sea... Aquí empecé otra vez a intentarlo... Y nada... Eh... Otro método... Nada... O sea... Mmm... Por ejemplo aquí... Aquí lo hice... Pero... Me he dado cuenta de que no... O sea... No lo voy a seguir haciendo... O sea... Porque lo veo un poco tontería... Entonces... Eh... Como esto ya no hay vuelta atrás... He dejado los huecos... Por si acaso... Digo... Bueno... En algún momento lo mismo... Me pongo a actualizar todo un año... Pero... Para este año... Lo he cambiado bastante... Lo he hecho como más... Eh... Funcional... Y he querido... Seguir otro... Ritmo... Os lo explicaré más detenidamente... En otro vídeo... Probablemente... Cuando ya lo termine... Porque me quedan algunas páginas... Y bueno... Pues... No voy a... Voy a hacer como... Más listas... Y voy a quitar cosas... Mmm... Una de las cosas que he visto... Que me provoca más presión... Porque también estoy... No estoy... Mmm... En una época... En la que... Necesite más presión de la cuenta... Entonces... Ya suficiente presión... Me pongo yo a mí misma... Con todo lo de alrededor... Como para ponerme la presión del partiz... Entonces... Ya os aviso... Que el partiz... Va a desaparecer... En 2023... No sé cuándo volverá... Tampoco es que... Mmm... Crea que... O sea... Últimamente... El partiz ha ido como muy... En decrescendo... No solo en mí... Sino en... En... En gente que lo ve... Gente que me comente... Y todo... Bueno... Eso es algo general en el canal... La verdad... Y... He decidido quitarlo... Porque me suponía una presión más para mí... Porque había veces que... Se me... Me salían lecturas que no... No podía... Pero sí que algunas secciones... Y se van a quedar... Porque le coge cariño... Y ya está... Entonces... Este va a ser... Y os voy a contar un poco por encima... Como lo he estructurado... Le he puesto un índice... En las páginas de estas... Siempre que digo que hay citas... Le he puesto un índice... Dos páginas... Para saber... Lo que tengo en cada una... Los propósitos... Que hablaremos de ellos... En un libro... En un vídeo aparte... Ya cuando llegue el tiempo... Libros cinco estrellas... Y libros con una estrella... Luego... La lista de libros leídos en 2023... Que... Quiero hacerlo como de otra forma... A lo de... Otros años... Pero siguiendo... Siendo... El mismo... Ya lo veréis... Porque tengo la opción... O sea... Quiero como en plan... Ir separándolo por... Meses en plan de... Empieza enero... Y ponerlos de enero... Y luego ponerlos en línea... Y ponerlos en febrero... Y ponerlos de febrero... No sé... Si me explico... Le he dejado tres páginas... En vez de cuatro... Porque no creo que vaya a leer tanto... Luego aquí está... Lo de Agatha Christie... Que ya os contaré... El... Buzzword Reading Challenge... Que lo quiero hacer este año... Y luego... Tengo aquí... Seis list... No seis listas... No doce listas... De las... Novedades que van a salir... Cada mes... Tengo... Pues... Todas... Hasta diciembre... Luego... El Pop Sugar... Que este año lo quiero hacer... Pero todos los años... Digo... Lo quiero hacer... Pero nunca lo hago... Y bueno... Pues he dejado... Cuatro páginas... Porque son las que usé el año pasado... Luego... Mi propio Bingo... Que ya os contaré... Libros que leer... Según mis seguidores... Que ya os contaré... También... Ya os pediré... En plan... Opinión por Instagram... Luego... Is The Final Cutdown... Nino Nino... Y The End My Friend... Estos están aquí de momento... Sin terminar... Porque... Quiero ver... Cuánto puedo terminar... En 2022... Entonces... En base a lo que no termine... Irá aquí... Luego... Las semanas temáticas... Los 23 libros antes de 2023... Que ya os contaré... Y luego aquí tengo... Una pedazo de lista... Con todas las sagas empezadas... Porque uno de mis retos para 2023... Va a ser... Deshacerme de sagas... Son todas estas... Son... Cuatro columnas... Y un trocito... Y yo creo que... Me dará tiempo... A por lo menos... Deshacerme de dos columnas... ¿Por qué? Preguntaréis... ¿Por qué María Ángeles? Está siendo demasiado positiva... Porque mirando todas estas listas... Resulta que hay como... Literalmente... 20 sagas probablemente... En las que me queda un libro... Por ejemplo... Nada más por poner un ejemplo... La de Elena Lennox... Que aunque yo me quiero releer... El primero y el segundo... Me queda el último... Nada más por leer... Por ejemplo... El de Hija de muy hueso... Aunque me quiero releer... El primero y el segundo... Solamente... Me quedaba el tercero... Luego por ejemplo... El de... Diel de Scurses... Eh... Curse... Car... Eh... El de... Diel de Scurses... Que es el de... Cazadores de sombras... Los de Magnus Bane... Y todo esto... De Magnus y Alec... Lo del libro negro... El... Los manuscritos rojos de la magia... Y esos... Me queda... El último... Igual que de The Last Towers... Que me queda el último... El de La Prometida... Me queda el segundo... Luego... Por ejemplo... Otro... El... Heartstopper... Que me queda uno... Nada más... La... The Merciful Crown... Me queda uno... Luego... ¿Qué más? Red Rising... Bueno... Red Rising... Me quedaría como el spin-off... Si me leo el tercero... También os digo... Luego... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo... Eh... La saga de Kat... Este... La biología de Kat... La he metido aquí... Porque no tengo mucha esperanza... En que me lea el segundo... En diciembre... Pero bueno... Luego... Kingdom of the Wicked... Es que hay algunas... Que me quedan uno... Nada más... Y entonces... Como que... Eso... Luego aquí tengo... Sagas terminadas... Que aquí me voy poniendo... Todas las sagas que vaya terminando... Para así... Eh... Sentirme realizada... Conmigo misma... Y luego... He puesto aquí... En recomendaciones... Booktube... Para... Sobre todo las recomendaciones... De 2023... Y... Aquí... Sagas 2023... Que hay aquí una puesta... Y tengo que poner otra más... Tengo que poner unas cuantas... La verdad... Que son sagas que quiero empezar en 2023... Pero... Que no voy a empezar... Hasta que termine... Alguna saga... En plan... Y está aquí la de... Mystery Valley... Porque... Eh... Belén... De todo lo que leo... Habla muy bien de la saga... Y digo yo... Pues mira... Voy a probar... Y ya está... Voy a probar... Luego... Tengo aquí... Compras prioritarias... Aquí voy a poner... Las continuaciones de sagas... Que sí o sí... Quiero que estén... Por ejemplo... Tengo que poner... Eh... Los libros... Del... Cosmer... Que vaya... Eh... Que vaya queriendo leer... Conforme vaya avanzando en la saga... Por ejemplo... Los de Saraje y más... Un montón... O sea... Aquí va a haber compras prioritarias... Pero sin pasarse... En plan de... Eh... Hasta que no estén hechas algunas... No voy a meterme con otras... Aquí... Lecturas conjuntas... Me voy a obligar a... Si no caben más aquí... No hay más... O sea... María Ángeles no... O sea... Creo que es la forma más adecuada... De intentar no meterme en más lecturas conjuntas de la cuenta... Esperemos que funcione... Y luego tengo aquí una lista de libros en físico... Que esto se lo he visto un montón de veces a Pachi... Entonces... Eh... De Pachi pedí a Buxa... Entonces lo voy a usar... Libros en físico que tenga... Estos son los con los que voy a partir... En... Dos mil veintitrés... Tengo que incluir algunos... También os digo... Que me tienen que llegar... Los libros en el Kindle... Que he dejado aquí una hoja para... Lo que queda de noviembre y diciembre... Y luego aquí tengo... Eh... La lista del Cosmer... Y la lista de los de Mistral Valley... Para ir leyendo... A ver... Esto no me voy a meter prisa... En plan de uno por mes... No... Voy a ir leyendo... En plan... Con el ritmo que quiere y tal... Pero como quiero leerlas... Sí o sí... Pues... O sea por ejemplo... El Cosmer lo quiero adelantar... No me voy a releer el Antris... Pero... Voy a ir marcando y tal... Y leyendo... Así avanzando poco a poco... Y luego aquí... Que todavía no lo tengo... Quiero meter el reto de locura conjunta... Que estamos formando... Poco a poco... Y... Quiero meter algo más también... Lo que pasa es que... Quiero que avance un poco el año... Porque estoy pendiente de... Algunos retos que... A ver si salen... Eh... Los que ya han participado este año... O estoy participando y tal... Y bueno... Pues eso sería... Y como voy a estructurar los meses... Voy a poner la portada del mes... Voy a poner el... El TBR... Como lo tengo estructurado ahora... Luego... Los libros leídos... Y... Si acaso... Una parte de... Eh... Compras que haga... Por ejemplo... Si me he comprado... En físico... En digital... Metiendo ahí... Eh... Los libros que... Haya comprado y tal... Y... Y creo que ya está... O sea... No lo tengo del todo claro... Cómo lo voy a estructurar... Pero... Creo que esas van a ser... Como que... Lo máximo que voy a hacer... Así que... Eso... Me ha quedado esto más largo... De lo que yo esperaba... Pero... Yo creo que ahora voy a quitar la tarjeta... O sea... Voy a quitar la tarjeta... Voy a liberar todo... Me voy a poner... Eh... Voy a ir al baño... Voy a hacerme el café... Me voy a seguir con esto puesto... Y... Voy a... Grabar... Mmm... Hola... Bueno... Pues es... Eh... Eh... Jueves... Han pasado un montón de días... Pero es que tampoco tenía gran cosa que contaros... He estado sumergida en la vida... Me ha sorbido un poco otra vez... En... Muchos sentidos... De verdad... Pero... Estoy también intentando... Porque he estado echando cuentas... Para llevar el... El canal un poco al día... En plan de que cuando ya empiece 2023... Llevar al día... Por ejemplo los rapas... Que... Tela... Y... Voy... Voy a subir algunos vídeos... Antes... O sea... Algunas semanas va a haber más vídeos... Entonces estoy organizándome de una forma... Que ahora os cuento... Porque es maravillosa... Porque... También he estado haciendo... Esto... Eh... Sí... Vale... Ya está todo... Eh... Todavía no me he terminado de organizar en ese sentido... Pero es relacionado todo con libros... Vale... A ver... A ver... Os cuento... Que es... Estoy leyendo... En... Digital... Luego os lo cuento... Eh... Porque no sé si os conté que acabé... Uno de nosotros está mintiendo... Que le he puesto dos estrellas... Es que es innecesaria esa continuación... Si os lo he contado... Pues... Lo siento... Me volví a... A... A escuchar... Creo que es innecesario que haya una segunda parte... Y mucho menos una tercera... Así que... A ver... Que me lo voy a leer... Pero... O sea... Ahora que me estoy dando cuenta... Creo que tengo que actualizar eso... Una de las cosas... No sé... Bueno... En físico sigo con... Eh... La princesa de invierno... Que llevo ya... Cuatrocientas... Páginas... Y pues... Te tengo que poner ahora unos post-its... Porque estuve leyendo anoche... Y... Y me dejaron post-its en la mesa... Así que... Bueno... Mientras os cuento... Voy poniendo los post-its... A ver... El libro... Me está gustando... Pero... Para mí no es lo mejor de... De Paula Gallego... Es verdad que ya un punto en la trama... En la que ya por fin... Pasamos de este torneo... Porque yo ya estaba un poco... Lo que viene siendo hasta los... Eh... Los cataplines un poco... Me estaba hartando ya tanto torneo... Tanto no sé qué... Yo estaba en plan... Bueno... Eh... Si nos vamos a tirar así... 700 páginas del libro... Pues mira... Eh... Para eso me haces uno de la mitad de largo... Pero... Ya cambió la trama... O sea... Ya cambió la trama... Ya ha dado un giro... Mmm... Totalmente... Que yo no me veía venir... La verdad... Y ahora está más interesante... Entonces vuelvo a estar interesada en el libro... ¿Qué pasa? Que... Que os digo... Eh... No... No es un libro... O sea... Para mí esto no es lo mejor que ha escrito Paula Gallego... Claro... Aquí... Y cada opinión es un mundo... Entonces... Eso también... Os digo... Me quedan 300 páginas del libro... Me queda todo esto... Lo mismo... Mmm... En todo esto... Cambia... Los protagonistas... A ver... Me gustan... Pero... No noto como que... Eh... Termine yo de... Habituarme a ellos... No sé si es porque... No estoy vibrando con ellos... O que... Aunque me está... A ver... Que me está gustando... Que no... Pero... Estos 5 estrellas no va a tener... Tiene que mejorar mucho esto... Para que le dé las 5 estrellas... Y... En digital estoy leyendo El destino del Dirling... Que no me está gustando... ¿Por qué? Porque creo que está... Como que... Eh... Todo lo que había construido en los dos libros anteriores... Está como... Destruyéndolos como poco a poco... Y... Haciendo... La protagonista está haciendo un poco cosas así... Sentido... O por lo menos yo no entiendo... Pero... De momento... No... No... Y ahora diréis... María Ángel es lo mismo... Mejora... Llevo el 75% del libro... Eso no va a mejorar... O sea... Eh... Me estoy planteando muy seriamente... Si cuando termine este libro... Luego... En otro momento... Leerme... Como que... La precuela que hay... Que hay que leer después de todo esto... Supuestamente... Pero bueno... Mmm... Que... Eso... Que... Estoy un poco decepcionada con los libros... Hoy... Creo que me voy a leer todas las tandas de lecturas conjuntas... Me voy a leer ahora las en físico... Y luego me pondré con las digitales... Y cuando termine el libro en digital... El de... El destino del Tirling... Me voy a poner con el mañana azul... Y cuando termine este libro... Me pondré con Midnight Star... Que lo tengo que... Que es la estrella de la medianoche... Que lo tendré que sacar de ahí ya... De una vez por todas... Porque está literalmente... Eh... El último en la estantería... Y... Y eso... Y os cuento que... Me compré ayer un montón de cosas... Bueno... Me ha llegado el... Lo enseño luego... Porque... Eh... Está ahí arriba... Porque os conté que... Hice un mueble aquí... Me puse un mueble... Para poner cosas... Para tener la mesa más despejada... Que lo he conseguido... Más o menos... Eh... Sigo teniendo un montón de cosas... En la mesa... Pero bueno... Voy... Voy... Voy bien... Eh... Me compré otro... Me compré otro teclado... Porque... Eh... Estaba súper duro... Y me he comprado este... Mejor... Y la verdad... Estoy encantada con él... Eh... Ya puedo devolverle a mi hermana al suyo... Lo único es que cuando lo mueves... Chirríe un poco... Pero bueno... No pasa nada... Y mi hermana se acojona... Porque escucha de repente... Que pasa algo... El sol... O sea... Llevas todo el día... Dublado... Y ahora me das en toda la cara... A ver... Y... Y... Bueno... Tenía un hueco... Que ahí he puesto... Unas cosas... Luego otro con libretas y cosas de esas... Y luego otro... Que no venía nadie... Y quería poner las láminas... De... Eh... De Feira y Riz... Y una de las princesas Disney... Pues solo me entra el de las princesas Disney... Menos mal que el otro cuadro no lo abrí... Porque... De todas formas... Ese cuadro lo voy a reservar por un regalo de Navidad que voy a hacer... Así que bueno... Os cuento... Eh... La hermana perdida... Que es la... Eh... Última parte de momento publicada de la saga de las siete hermanas... Que yo voy por el... Pues el anterior... El de la hermana Sol... Este sería el siguiente que leeríamos ya en 2023... Y... En mi club de lectura... Y... Bueno... Estamos en pleno proceso de decisión... De sagas y tal... Y luego me he comprado otros tres libros de... Agatha Christie... Sí... Eh... Me he comprado Asesinato en el Orient Express... Que este será... La tercera vez que lo leo... Luego me he comprado también... Que por eso este... Se ha... Retrasado... El... El pedido... Los elefantes pueden recordar... Que es de... Poirot... No sé... A ver... Tiene... Doscientas y algo páginas... Tampoco quiero ver nada... Porque este... Nunca he escuchado hablar de él... Un químimen perpetrado hace muchos años... Pone a prueba el ingenio de Poirot... Hércules Poirot contempla las rocas desde lo alto de un acantilado... Este fue hace mucho tiempo el escenario de un descubrimiento siniestro... Los cuerpos sin vida del matrimonio Ravenscroft... Fueron hallados junto al arma del crimen... Un revólver... ¿Quién mató a quién? ¿Fue un pacto suicida? ¿Un crimen pasional? ¿O un asesinato a sangre fría? Pues Poirot indaga en el pasado... Y descubre los viejos pecados... Que los viejos pecados tienen largas sombras... Pues eso... Y otro que tampoco había escuchado... Creo que sí... A este sí creo que lo he visto en el de Paola de Bichando Libros... El espejo se rajó de lado a lado... Que es de... Creo que este es de Miss Marple... Sí... Porque tiene como un bigote doble y dos puntitos... Me voy a cambiar las uñas mañana... Estas me han durado un montón... También os tengo que contar que me he comprado como 17.000... Pinta uñas... Y bueno, pues eso... Este sí que lo he visto... Creo que en el canal de Paola... Y me he comprado estos tres... Y ya sí que sí... Yo juro solemnemente que no voy a comprar más libros... Acta 2023... A ver... Es que la verdad es que... Tengo poco espacio ya... En plan... Ya voy a tener que desalojar cosas... No sé... Como para 2023... Esto se va a tener que ir de aquí... Y lo voy a tener que poner allí arriba... Probablemente aquí tenga espacio... Más espacio... Entonces creo que aquí meteré los de Agatha Christie... Para que los veáis todos... O pongo aquí... No sé... Ya veré lo que hago... Porque ahora mismo pongo aquí... Los de Elantris... O sea... Tendría que ir aquí... El box... No sé... O pongo el box este en otro lado... Aquí abajo... No sé... Bueno... Que ya lo iremos viendo... Entonces... Eso... Y ahora la organización que me ha hecho... El otro día estaba viendo el vídeo... De Beca and the Book... Sobre sus sagas... Y resulta que tiene un Excel... Maravillosamente... Para... Tema de sagas... Entonces... Más o menos... Cogiendo lo que ella tiene... He hecho yo uno mío... Pero... Tema de sagas... Vamos a hablar más detenidamente... En otro vídeo que quiero hacer... Que os quiero enseñar un poco más... El... Cómo está... Hecho... Y luego... Tengo... Eh... Jugando con... Con el Excel... Pues me he... Encontrado... Con varias cosas que puedo hacer... Entonces... Os voy a enseñar... Los Excels... Que he hecho... Que bueno... Hay algunas cosas que tengo que actualizar... Hay uno que tengo que actualizar... Sí o sí... Porque ese Excel... Lo tengo hecho desde hace ya... Bastante tiempo... Y... Luego... Os comento... Eh... Más cositas... O sea... Os comento también... No solo eso... Sino... También... El tema de... Eh... Un montón de cosas... Este es el tema de la lista que tengo de sagas... Eh... Que bueno... Ella ha puesto... En plan tiene... Obviamente el mío no tiene tantos colores como el de ella... Y... Yo lo voy a dividir a partir de ahora para ver... Sobre todo que sagas acabo en un año... Y acabo en otra... Sabes... Por lo menos... Eh... Tener como un... Algo más de control... Todas estas son... Es que tengo un problema... Son un montón de sagas... En otro vídeo vamos a hacer un poco de... De reestructuración de esto... Pero no solamente eso... Tengo... Sagas empezadas... Sagas terminadas... Que esto... Tengo que añadir aquí... En la de Valientes... Que va a salir un tercer libro de Valientes... Pero este libro está autopublicado... Bueno... Estaba... Ahora va a estar publicado... Entonces... Eso lo tengo que... Eh... Cambiar... Luego... Sagas abandonadas... Que... Eh... Ya... En otro vídeo os explicaré... Mmm... Cómo va esto... Luego... Esta... Sagas que quiero retomar... Que ya os explicaré... También esto... Y luego... Sagas que quiero empezar... Que ya también os explicaré... Esto... Eh... Vale... Uno menos... Luego aquí... Resulta que hay calendarios... Y bueno... Pues ya... Eh... Me he puesto... Varios colores... Para calendarios... En plan... Eh... Tema por ejemplo... Ya... Aquí... Spoiler de... Eh... Pero tampoco hay mucho spoiler... O sea... Lo básico... Básicamente... Eh... Los rojos son los días... Que tengo que subir vídeo... Los... Eh... Amarillos... Son los días que tengo que editar... Y que tengo que editar... Y... Organizar... En morado... Y... Eh... Probablemente... El que os lleve más spoiler... Es este... Que es... Eh... Eh... Aquí tengo la leyenda... Este va a ser como más general... Eh... Para todo... Entonces... Todavía tengo que actualizar... Algunas cosas... Tengo por ejemplo aquí... Eh... Los azul oscuro... Que es cuando haga retos de lectura... Por ejemplo... Aquí está el Navidad... El... Reto de Navidad de CC... La semana temática... Igual lo mismo... Los vídeos... Y cuando tengo que editar... Y eso... O sea... Yo creo que así... Me va... Tengo que meter cosas de las opos... Tengo que meter aquí... Que tengo un examen... El día... 12... Eh... Y cuando estrenan series y pelis... Para llevar más o menos un control... Porque si no... De repente digo... Oh Dios mío... Porque en estos días... Se va a estrenar... The Promised Neverland... No... The Promised Neverland... No... Alice in Wonderland... Eh... La segunda temporada... Así que... Antes me la tendré que rever otra vez... Por tercera vez... Lo más seguro... Mirad... Aquí tengo la última... En Disney Plus... Así que esto... Y aquí tengo igual... Cosas... Y tal... Y el último... El último es este... Tengo que hacer un respuro aquí... De narices... Porque aquí están los libros en digital... Que tengo en el... En el ebook, keybook... Y aquí están los de kinder... Que los de kinder están medio actualizados... Entonces... Tengo que poner aquí... Digo... Están medio actualizados... Porque tengo que poner algunos... Que sé que voy a terminar en 2022... Para... Tal... Entonces... Eso... Pero esta es la que tengo que meterle mano... Porque creo que aquí voy a quitar algunas cosas... O lo mismo directamente la elimino... Hola... Bueno, no voy a hacer una corte muy larga ni nada... Porque aparte uno... Es temprano... Y dos... No la levanto más... Así que... Además... Todo mi plan se ha ido un poco a ver... Pero bueno... Le voy a enterar así la garganta... A ver... No estoy en tomo mal... Peño... Me era hora de desayunar... Pero antes... Lo voy a hacer una... Y es que... El melito de las nuestras conjuntas... Así que... Bien... Determiné el destino del eterno... Que creo que le daba al final una estrella... Que ahora no me gustaba... No... Me da desayunar bastante... No sé... Como que... Que olvidado... Incapié más cosas... De las que vivía... No acabo de... De forma satisfactoria... Por lo menos para mí... Así que nada... Y empezando en manera azul... Que llevo... El 20%... No sé... No sé... Ahora también estoy como... Bueno... Entonces... El 28%... Voy por el capítulo... El 29%... Y luego... Pasó mucho tiempo... Desde que leí... Eh... El hijo de reno... Antes de metímoslo en esta... No sé si hubiera sido... Incluso... Buen idea... Reder... No lo sé... Pero bueno... Ya... He perdido... Sonrí... Y... También me tendría... La princesa de invierno... Eh... Son... Cerca de este... Cienta... Por ejemplo... Y le he decidido... A ver... Qué le pasa... Qué le pasa... Le he decidido... A poner por otra estrella... Porque... Mmm... Es verdad... Que la segunda parte... O sea... La segunda parte... La segunda mitad del libro... Mejora mucho... Cuenta cosas bastante... Interesantes... Y... Me ha gustado más... Que es la... Primera mitad... Y por eso... No le puedo dar las cinco... Pero... Sí... Y por qué personaje... Que no me... No me terminan de... Llevar la atención... Pero... Me he quedado con muchas ganas de... El... El siguiente... Que... Ayer fue en la calle... Y... He... He caído... Aquí... Ya lo he entendido en algún momento... No... Pero... Me arrepiento... No, especialmente... Porque uno de los que he comprado ha sido la continuación de este... Y tampoco... Tampoco... O sea... Vale... Ya... Tampoco me arrepiento... A ver... y creo que como son más cortos la vida para hacer transiciones raras como reestructurar la estrategia porque sobre todo porque el último cajón de esto no tiene nada pero tampoco quiero tocarlo mucho hasta que no se acabe no se vaya así que creo que esto me tocaba o cuando acabe esto como es que es la primera semana lo mismo leerlo y lo organizar todo ya no lo sé pero ya os contaré y me voy a desayunar porque es casi a ver cuánto dije yo te lo he quedado en 8 no 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 así que yo no 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 no